Gracias, presidenta, diputados, diputadas, señorías. La pobreza sigue asolando a 2.200 millones de personas en los países en desarrollo y, además, como consecuencia de la crisis y las políticas aplicadas por algunos gobiernos, se ha profundizado y ha tomado nuevas dimensiones en países desarrollados, como España, como nuestro país, afectando especialmente a la población infantil, a las mujeres y degradando las condiciones laborales de la gente. Mientras el PIB mundial, se ha multiplicado 60 veces en los últimos años. La conclusión es que vivimos un proceso de ahondamiento en las desigualdades que debe ser una prioridad en cualquier democracia comprometida con los derechos humanos. La desigualdad actual, tanto dentro de los países como entre distintos países, no tiene parangón en la historia y el reflejo de una economía enferma. Hay que destacar más que nunca que vivimos, además, una crisis ecológica sin precedentes, que afecta, como siempre, a los más pobres y, en especial, a las mujeres. El 70 % de quienes sufren la pobreza extrema en países en desarrollo viven en áreas rurales y, precisamente, estas son las más sensibles a los impactos de un modelo de producción extractivo y de alimentos y al cambio climático. Mientras tanto, asistimos al segundo mayor movimiento de desplazamiento forzoso de poblaciones en la historia, tras la Segunda Guerra Mundial, 60 millones de personas involucradas, de las cuales 20 millones por causa del cambio climático. El ciclo de pobreza, depredación de recursos, cambio climático, vulnerabilidad e inestabilidad nos coloca en un sentido de urgencia a la hora de repensar qué modelo de sociedad queremos y, por tanto, qué modelo de cooperación internacional. Las soluciones pasan por crear y acelerar las bases sociales e institucionales que incrementen nuestra capacidad de realizar algunas transiciones. La transformación del modelo energético, del sistema de producción de alimentos, de transporte, del modelo de habitabilidad de ciudades y territorios, la conservación de ecosistemas sensibles, la relación con el desarrollo de otros países y la respuesta a las catástrofes humanitarias. De todo esto es de lo que ha querido ocuparse Naciones Unidas con la Agenda 2030 o Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y España ha sido uno de los 193 países firmantes. Tiene que ser consecuente y adaptar todas las herramientas políticas posibles para cumplir con estos objetivos. Por lo tanto, nuestro grupo plantea que esta nueva agenda requiere de una nueva ley de cooperación internacional, que traslada estos retos y dé un salto en la madurez de nuestro sistema de cooperación. Hemos explicado, además, en nuestra exposición de motivos, que no partimos de una situación benigna. No estamos planteando una mejora, sino una recuperación, porque venimos de un maltrato continuado a la cooperación internacional. Desde 2009, la ayuda oficial al desarrollo se ha reducido en más de un 70 %. Esa es la marca España de la que hablaba, me imagino, el señor Chiquillo. En 2015 se estancó en 1.400 millones de euros, lo que significa el 0,13 de la renta nacional bruta, la ejecución real, no los presupuestos. Un nivel que no veíamos desde los años 80 y que es una bofetada a todos y todas las que pensábamos que nuestro país podía estar a la altura y mantener su compromiso de llegar al 0,7 %. Lamentablemente, esto es solo la punta del iceberg. Debajo está lo que ven las personas, las organizaciones que trabajan en cooperación y que ven cómo el Gobierno del Partido Popular ha ido minando en recursos económicos, en recursos humanos y en rango jerárquico la cooperación internacional al desarrollo hasta convertirla en algo anecdótico. La pobreza, señorías, no es anecdótica y, por tanto, no debería serlo el compromiso de nuestro país con estos objetivos. Nuestra propuesta, por tanto, es la de construir un nuevo consenso mayoritario desde esta comisión, desde este Parlamento, con la sociedad civil y con todos los implicados e implicadas, sobre cuál es nuestro compromiso solidario en la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Necesitamos, por tanto, una nueva ley que garantice que el foco de esta política sean siempre las personas empobrecidas y los derechos humanos, para que la ayuda al desarrollo se distribuya, además, de la manera más eficaz y eficiente posible y para que todo el sistema funcione de manera transparente y responsable, para pasar de una política limitada por el Gobierno de Mariano Rajoy a un instrumento de intereses políticos y económicos a una política participada por la sociedad civil organizada de nuestro país que defienda sobre todo los derechos humanos y que genere cambios positivos en el planeta y en la gente. Muchas gracias. Gracias, señora Ballester. A continuación van a intervenir por un tiempo de cuatro minutos